Manuela. Empezar por la realidad. En Argentina existe una ley de educación sexual integral desde el año 2006 que cumple 12 años de no implementación, como bien veíamos en el informe. Dos de cada diez chicos reciben educación sexual y de manera asistemática y habría que ver también qué tipo de contenidos reciben. Hoy amanecimos con la triste noticia que en una escuela media de Jujuy que tiene 200 alumnos por todo concepto, mixta, 40 alumnas adolescentes están actualmente embarazadas. Entre 12 y 14 preadolescentes. Entre 12 y 14 años, hay algunos años más, pero centralmente de esas edades. En Argentina cada día 7 niñas, es decir, menores de 14 años son madres. 300 entre 15 y 19 y estamos por arriba de la tasa mundial de embarazo adolescente que es la tasa mundial es de 44 cada mil, Argentina está en 68. Además de contarles que entre 2011 y 2017 se triplicaron los casos de enfermedades de transmisión sexual como el sífilis y además que el 96% de los nuevos casos de VIH son a partir de la no utilización de preservativos. O sea, miremos toda la diversidad de problemas que hay en la actualidad. ¿Qué es lo que se está buscando? Yo estoy diciendo que esta ley que ya existe, que fue votada por el Congreso de la Nación Argentina, por ambas cámaras con una gran mayoría, se implemente. Para que se implemente hubo un debate en comisiones del Congreso para hacer una modificación del articulado porque lamentablemente el kirchnerismo le había dejado, que fue quien la promovió en el año 2006, un pequeño artículo que decía que podía ser adaptada a los idearios de cada comunidad educativa y es la cuestión que agarraron muchas instituciones vinculadas a la iglesia, recordemos en la provincia de Buenos Aires reciben subsidios para tener escuelas para no implementarla. Por eso se quiere modificar para hacerla obligatoria en todas las instituciones y las modificaciones que les cuento se han introducido, además de garantizar la seguridad en el cuerpo de todas las adolescentes, busca promover y asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Esa es una de las modificaciones que está generando tantas movilizaciones y estupor. Les cuento además otro caso, en la provincia de Río Negro recientemente una docente que estaba enseñando en primaria, en cuarto grado, contenidos de educación sexual integral, como bien se llama la ley, y detectó cuatro casos de abusos de niñas, estamos hablando de niñas de 9 años, muchos de ellos intrafamiliares, otros por parte de un docente, y se pudo intervenir y preservar a esas niñas. En una escuela en Posadas, les cuento, también pudieron a partir de la implementación de la educación sexual, no solo disminuir la cantidad de embarazos adolescentes en un colegio, sino también prevenir un posible caso de trata, de redes de trata que pudo haber en una de las alumnas del colegio. ¿Cuál es el problema que veo que hay ahora? Creo que hay un gran movimiento de mujeres que está impartiendo una nueva visión sobre cómo tienen que hacer las relaciones entre las personas, que este movimiento es mundial y estamos viviendo una gran reacción oscurantista dirigida principalmente por la Iglesia Católica, pero con comunidades y la Iglesia Evangelista y todos los sectores reaccionarios, inclusive aires que vienen desde Brasil con el bolsonarismo, que se movilizó el domingo pasado en la ciudad de Buenos Aires, y que están en contra de la secularización de la sociedad, es decir, que nos relacionemos entre las personas sin Dios en el medio. La visión que se está dando actualmente para imponer el silencio, como le digo yo, porque los problemas existen, los acosos, los abusos, el machismo, la violencia hacia las mujeres, la discriminación, la xenofobia, todo eso está en la realidad. Lo que se puede hacer con la educación sexual integral es darle un espacio, garantizar un derecho de los niños para que puedan hablar sobre ello, para que puedan reconocerlo, detectarlo, o enseñar, por ejemplo, sobre la intimidad, sobre el cuerpo, que nadie puede avasallarlo, o algo tan sencillo como que cuando una mujer dice que no, es no. Eso no era claro. En una época se decía, cuando dice que no, en realidad sí, fue toda una discusión que pudimos. Bueno, eso también está en estos contenidos. Eso es lo que se está cuestionando. Y yo creo que ese silencio de imponer una no enseñanza, o como ellos dicen, la educación para el amor, en realidad ese silencio promueve la ignorancia, promueve la violencia, promueve el abuso y el acoso. ¿Por dónde empezar? Lo que hay que poner en claro, primero aclarar una cosa, el domingo pasado había partidos políticos en la movilización que están viendo, que están las imágenes, yo las estoy viendo en pantalla, partidos, los vi, porque pasé específicamente, y había partidos como Bandera Vecinal de Biondini, una reconocida persona que promueve ideas fascistas. Y había esvásticas y otra serie de cuestiones que las vi directamente. Así que veamos quién está detrás de cada cosa. Además, el problema de la ley de educación sexual es que tiene que ser, estamos discutiendo qué es lo que tiene que enseñar el Estado. La definición que tiene la educación sexual es respetar, que debería tener, que se debería implementar, es respetar la identidad y la elección de las personas y permitirles un acceso a la información segura, con métodos científicos, no religiosos, y sobre todo, hago hincapié en esto, laica. La enseñanza de la religión es una cuestión de índole privada. No se puede pretender que una ley del Estado promueva una cosmovisión religiosa a manera de imponerla en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, la visión que define el actual Papa Francisco y que sacaron un comunicado definiendo la ideología de género hace poco, dijo, el hombre es varón y hembra al servicio de la procreación. Bueno, en esa definición podríamos a simple vista decir que hay una igualación entre la mujer persona y una vaca paridora, por ejemplo, o un animal, es decir, hay una animalización de la mujer. Esa es una visión religiosa. Yo, por ejemplo, soy atea o cualquier otra persona que sea de otra religión o de como desee opinar y ver, no tiene por qué tener esa visión como imposición. Recordemos además que esa visión, si se enseñara en todas las escuelas, o cuestión que en la actualidad de hecho existe, porque hoy hay una imposición, hay una gran cantidad de escuelas religiosas que están enseñando, cuestiones, por ejemplo, como en la escuela Nuestra Señora del Carmen de la Plata, se mandó un comunicado donde se aclaraba lo que se iba a enseñar y decían, entre otras cosas, vivir una plena relación con Dios y amar a través de los sacramentos. Eso en una escuela que financiamos entre todos del Estado. Eso debería ser, digamos, de índole privada. Lo que busca promover la ESI es el respeto, por ejemplo, entre personas que deciden amar de manera diferente. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en Argentina una ley de matrimonio igualitario, pero vos querés ir a una educación sexual que no contemple que pueda haber un papá y un papá, y una mamá y una mamá, que tenga que haber discriminación desde el Estado. Ese es el problema. Tiene que haber una separación de esas cuestiones. Les pide, por favor. Muy breve. A los chicos hay que defenderlos todos los días de los acosadores, los abusadores, de los curas pedófilos, de la impunidad y de la falta de información. Cuando fuimos al debate sobre la legalización del aborto, que este gobierno actual se impuso en contra junto con la Iglesia Católica, nos dijeron que había que buscar otra solución y que una de ellas era la educación sexual. Cuando queremos implementarlas, nos dicen que no. No son prohibidas, son antiderechos, si yo quiero hacer una convocatoria pública a todos a defender los derechos de las niñas, los niños y los niñes, y a la legalización del aborto, porque son cuestiones de fondo, derechos democráticos elementales.